Procescueta, un podcast de poesía. Desde la guarida deliciosa del asombro, cantamos y tejemos un poema de hilo huérfano y salvaje. Somos Nares Montero, Adriana Bañárez y Lola Nieto. Y esto es Procescueta. Hoy nos acompaña María García Zambrano. Bienvenida y gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme a esta guarida. Gracias. En el Dédalo Perdidas En el Dédalo Perdidas El 25 de abril de 1185, el clan Taira fue exterminado en la batalla de Dan Noura. Ante la inminencia de su derrota en el Estrecho de Shimonoseki, entre las islas de Honshu y Kyushu, los guerreros se lanzaron al mar para suicidarse. Antoku, de 8 años, era el emperador de Japón. Nidono, viuda de Kiyomori y dama de la corte, se ciñó a la cintura la espada sagrada y tomó en brazos al niño. Abuela, ¿a dónde vamos? Ken Reimonin no murió y fue la última de su estirpe. Su hijo muerto, su madre muerta, su poder muerto, su ciudad muerta, su era muerta. Ken Reimonin lo perdió todo en el mar de Shimonoseki y vivió. El día 1 del quinto mes, a los 29 años, se cortó el pelo y con la cabeza rasurada tomó los votos en un pequeño templo de Kioto. Ese día la campana vestía un estandarte que ella misma había tejido con las ropas verdes que Antoku llevaba cuando se ahogó. Dicen que el aroma del cuerpo del niño aún impregnaba las telas. Aquel día el sonido de la campana, ¿cuál fue? El olor de la carne de Antoku se mezcló con el tañido. ¿Qué música es esa? Ken Reimonin dotó a una tela de dos funciones, vestido de niño abrigo de campana, y eso produjo un cruce de sentidos. Dos cosas se unieron por el oído. Su hijo muerto sonaba, una fragancia era murmuro. Ken Reimonin multiplicó el significado y cometió el más hermoso error sonoro. Llévame a la playa. Llévame a la playa. Llévame a la playa y que zozobre este bosque de corral y tapias, la arcada transparente a la que llaman amor, el contacto con el vértigo y el pozo, los cadáveres que cuelgan desde el techo. Llévame a la playa. Sube el volumen de las olas. Más, más aún. Llévame a la playa. Entierra mi cuerpo en esa arena finísima. Que solo se vean las uñas pintadas de mis pies. En un día como hoy, solo faltaría que empezara a llover arena. Y digo llover, literalmente, como si las nubes fueran rocas de tierra. Naves como barcos, como caravanas, como espacios donde el espacio se extiende como si no existieran las limitaciones. Queremos para nuestra casa miniaturas. Las buscamos en el suelo de las tiendas. Me quito los zapatos para viajar. Bajo con ellos en la mano del autobús y te enfadas por mi mal comportamiento. No me gusta esto que acabas de hacer. Yo me pongo los zapatos apoyada en un coche. El retrovisor del lado derecho, copiloto, cede y se parte. No tenemos vergüenza los jóvenes. Ya no somos tan jóvenes. Ya no te hago gracia. Fin del viaje. Pues con este fin del viaje vamos a empezar otro. Que es charlar sobre viajar, si os parece. Y una pregunta que me gustaría lanzaros es si pensáis que habéis viajado alguna vez. Y no os adelantéis con la respuesta. Que me diréis, sí, 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 sí. Pero hoy en día pensáis que aún viajamos. Yo te diría que no, no, no. Más bien. O sea, esto así como de primeras. No, no, no. A viajar como viajaban o como yo me imagino que viajaban, pues yo que sé, Nelly Blay. O las grandes viajeras. Desvelando, corriendo el velo de lo que es conocer realmente otra cosa y dejarse transformar por el viaje. Quizá siendo adulta no he viajado y sin embargo siendo niña sí. Siendo niña sí he viajado. Y el primer viaje, quizá el viaje más transformador fue un viaje en metro. Desde la estación de Tetuán, en Madrid, a la estación de Usera. Desde la casa de mi madre, que estaba en Tetuán, un piso alquilado donde había moho en las paredes. Hasta un internado en Usera, donde había unas monjas esperándome y creí asomarme a la herida más grande que era la separación de mi madre. Para mí eso sí, es un viaje que quizá todavía no ha acabado. Yo es que estaba pensando también un poco en eso, en la infancia, en esta idea de la vida también como viaje. En todos los lugares que he ido viviendo y cómo no he ido haciendo raíz, que se dice. Desde muy pequeña he ido cambiando de ciudades, de colegios. Entonces ese apego en esas amigas de toda la vida no le he llegado a vivir. Cuando la gente me habla de que somos amigas desde la primaria. Yo eso no lo sé, qué es eso. Y creo que sigo todavía también en ese viaje de intentar buscar esa raíz. Pues yo os quería contar el texto este que leí. Para mí está vinculado a probablemente, no sé, lo más cerca a lo que he estado a viajar. Si es que viajé ahí, yo creo que esa vez sí. Y para mí lo más cercano al viaje ha sido cuando mi cuerpo se desplazó, pero sobre todo mi mente se desplazó a Japón. Alguna vez os he contado. Y en concreto el texto este que he compartido hoy tiene que ver con una experiencia que yo creo que, bueno, que para mí fue muy fuerte y que quizá tiene que ver con el momento del viaje como una dilatación también de la propia percepción. Cómo el tiempo y el espacio se ensanchan durante el viaje y dejamos de ser un poquito nosotras o de identificarnos con aquello que pensamos que nos identificamos, que nos forma, que nos conforma. Y empezamos a ser o a habitar en otros lugares y también en otras personas. Y en concreto esto fue que, bueno, sobraba tiempo, ¿no? Esos maravillosos momentos de los que no sabes qué hacer. Y estábamos en Kioto y entonces entramos en un templo. Habíamos entrado en, no sé, dos mil templos. O sea, era como una voracidad, ¿no? De conocer todo, que eso es algo también muy propio de nuestro tiempo, querer conocer todo. Y sin embargo ese no estaba en nuestros planes, pero entramos. Y la sensación que yo había tenido siempre al entrar en los templos era como de una calma absoluta, un lugar de recogimiento, de, sí, un espacio como realmente acogedor, donde te sentías bien y tranquila. Y en ese templo, conforme fui entrando, primero accedí al jardín, luego al interior y también vi el jardín interior. Primero el jardín que había exterior, que llevaba también al cementerio y luego propiamente al edificio, ¿no? Conforme iba pasando por una parte o por otra, sentía como que algo ahí no era exactamente que me rechazara, pero sí como había algo que me decía, bueno, hasta aquí ya fue suficiente, vete. Yo sentía eso al menos. Y con la persona con la que fui también hubo un momento que nos miramos y nos dijimos, nos vamos, ¿no? Y de hecho los dos empezamos a caminar como cada vez más rápido saliendo del lugar. Y cuando ya estábamos en la calle, porque era una bajada así larga, cuando ya estábamos en la calle, ya con gente, porque además en ese templo no había nadie en absoluto, estábamos solos, yo dije, aquí ha pasado algo. Tuve realmente esa sensación todo el tiempo, como que ahí había pasado algo y había como, no sé, se sentía. O sea, se sentía. Y lo que había pasado es la historia esta que relata el texto, la parte del final. Que en Reimonín existió realmente, fue la madre de un emperador que murió con, no sé si entre 6 o 8 años, Santoku. Y fue un cambio de dinastía. Y en el Heike Monogatari se recoge eso, ¿no? Ella fue de las pocas supervivientes, era la madre del emperador, lo perdió absolutamente todo. Y después de eso lo que decidió fue hacerse monja en el templo que yo había visitado. Y en ese lugar, el día que se ordenó monja, ella había rescatado de las aguas el kimono que destía a su hijo cuando se ahogó. Y con esa ropa construyó los estandartes para las campanas. Y yo sinceramente os digo que en aquel lugar, claro, yo entendí de pronto, ¿no? Lo que había pasado era que todo ese dolor se había quedado como por mil años de alguna manera encapsulado. O no sé si se había quedado, pero yo lo había recibido de algún modo muy particular. Curiosamente después fui a alguien en ese primer viaje y me dijo, tienes que ir a O'Hara, tienes que ir a O'Hara. Y yo no sabía por qué. Luego descubrí que en O'Hara era donde estaba enterrada Ken Reimonen. Y pensé, ya me estaba diciendo que tenía que ir a encontrarme con ella. Y mi prejuicio también era que si todo aquel dolor había yo de alguna manera sentido en Kioto, en el templo, ¿qué iba a pasar en el lugar donde ella estaba enterrada? Bueno, yo tenía como muchas ganas de encontrarme el sufrimiento multiplicado por no se sabe cuánto. Y curiosamente a mí Ken Reimonen me enseñó algo mil años después de vivir. Me enseñó algo que a mí me ha servido muchísimo, que es cómo realmente cualquier dolor, no significa que no sea importante, pero también se transforma y también pasa. En O'Hara, donde ella está enterrada, se escuchan los pajaritos cantar, la niebla baja por la montaña. No hay rastro humano, no hay ningún rastro humano. Y eso me pareció, para mí ha sido como el viaje, por llamarlo de algún modo más intenso, que he hecho nunca, contactar de algún modo o no sé si hablar, ya me entendéis, como ese vínculo con una mujer que vivió hace mil años en Japón. Y bueno, no sé, quería compartir con vosotras esto porque ha sido como el viaje de mi vida de momento. A ver cuándo puedo regresar a Japón y quién sabe si me reencuentro con ella de nuevo. Pronto, seguro. Yo te lo digo ahí como en modo conjuro. A mí, escuchándote, me recuerdas momentos de mi vida y viajes, pero me venía justo la imagen de... Yo he ido dos veces a Egipto y recuerdo que la primera vez que fui, antes de ir, yo decía, a mí las pirámides me dan igual, no sé qué, me da igual todo. Yo iba pues porque, bueno, una historia muy larga que no viene a cuento. Pero recuerdo de una manera, como si fuera hoy, el momento en el que puse un pie en el templo de Comombo. Es mi templo favorito, me encanta Egipto, ya os digo, he ido dos veces, volvería sin duda, pero nunca me planteé que podía ser un destino que a mí me gustara tanto. Eso sí, la primera vez que vi las pirámides lloré, o sea, fue la primera vez que a mí me ha dado síndrome de Stendhal porque flipé muchísimo y era como, vale, 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 las dimensiones de esto se me escapan, va a otro nivel. Pero en Comombo sentí algo que no sé explicar más que como un misterio. Es un templo donde están talladas en los jeroglíficos la manera en la que las mujeres debemos parir para no hacernos daño, en cuclillas, en el que hay un primer calendario, en el que hay utensilios que a día de hoy, utensilios de medicina que a día de hoy se siguen utilizando en los quirófanos. Y hay una piedra negra rota, que os lo juro que suelo mencionarla, pero tocarla fue como algo extrañísimo. Yo no sé, a lo mejor estaba imbuida por esta cosa que da el viaje y descubrir cosas nuevas y todo lo que queráis, pero me pasó las dos veces que estuve allí, que además era una sensación de templo muy distinta a otros templos de Egipto y a la idea de templo que yo tenía con respecto a los templos de aquí, a las catedrales, etc., en las que entras. Y si es verano da un gusto maravilloso porque están fresquitas con la piedra y tiene como esa resonancia. Y allí está al aire libre, hace un calor sofocante, pero a la vez es una energía. O sea, yo salí de ese templo con una energía que no había sentido jamás y quiero volver, es como un imán. O sea, quiero volver no sé cuándo, pero lo haré. Yo estuve también en Egipto hace muchísimo tiempo y yo era como medio, empezaba a ser adolescente creo, igual tendría unos 12 años, 13. Y claro, yo en ese momento tenía como la fascinación así pues casi de niña pequeña que empieza a crecer por, no sé, como por el... O sea, no se encantaban los dinosaurios, bueno a mí me encantaban dinosaurios y pirámides, quiero decir, yo era como... Y luego también el espacio exterior, o sea, yo iba a ser o dinosaurio o faraona o astronauta y no fui ninguna de las tres, pero ya me entendéis. Hablo de faraona, hija mía, todavía. Entonces, a mí me pasó como que llegué con un montón de ganas de ver todo eso y realmente me gustó muchísimo, pero también tuve la primera vez en mi vida la experiencia de confrontar la desigualdad más absoluta que yo había visto hasta ese momento. La pobreza, niños y niñas de mi edad y más pequeñitos, mucho más pequeñitos, yendo descalzos en un asfalto que debería estar a 50 grados o más, intentando vender como muñequitos, cositas. A mí fuimos, nos llevaron a una, recuerdo, a una fábrica pequeña, donde hacían alfombras. Claro, la visión para mí fue sorprendente porque entramos ahí y yo lo que vi fue a niños y niñas, más niñas que niños, pues pequeños, más pequeños que yo, ya os digo, tejiendo las alfombras que supuestamente luego iban a comprar mis padres, que bueno, no compraron, claro, porque yo me quedé impactadísima. Recuerdo que además vinieron, me empezaron como, llevaba una gorra Nike, empezaron a tocar mi gorra, llevaba yo una camiseta del Barça en ese momento, claro, era pequeña y supuestamente hacía ver que me gustaba el fútbol, cosa que en realidad no me gustaba nunca. Pero estaban como, como en plan, ala, el Barça, una niña, ¿qué haces? ¿Sabes? Y eso recuerdo que yo le dije, no a mis padres, ¿qué hacemos aquí? ¿No? O sea, ¿dónde estamos? Y como en esas experiencias os podría contar muchísimas de una pobreza extrema, sé que igual nos ocultaron muchísimas de las cosas que podríamos haber llegado a ver, o sea, vimos poco, porque íbamos a un viaje de estos típicos que vas a un hotel, ¿no? Donde todo es maravilloso y lo único que te quieren enseñar, pues es eso, ¿no? Las cuatro pirámides, que está muy bien. Pero como, para mí es el contraste, lo que os dije antes de esa experiencia en Japón y este otro viaje es el contraste de no viajar nada en Egipto, como ir a ver la estampa, pero con todo y con eso, como se colaron tantísimas cosas que a mí me han quedado impactadas. Yo no he vuelto a Egipto y tengo, si volviera, tendría que pensar muy bien cómo regresar, por ejemplo, ¿no? O cómo ir a otros países donde creo que, claro, y cuidado, también hay desigualdad donde vivimos, ¿no? O sea, que tampoco es que vivamos en un mundo donde eso no exista, también vivimos ocultando mucho esa realidad, ¿no? En nuestro día a día, ocultándonosla adrede. Pero no sé cómo vivís eso, ¿no? ¿Cómo viajar? Cuando lo que sabes es que vas a tensionar y vas a ver, ¿no? Que de pronto tu mundo, donde eres una pequeña burguesa, más o menos, ¿no? O clase media que te puedes permitir de pronto viajar, pero no tiene nada que ver con la realidad que estás ahí pisando. Bueno, os iba a contar mi experiencia de viaje así más total, que tiene que ver con esto que estabas comentando tú, Lola. Bueno, yo hice un viaje de estos iniciáticos cuando terminé la universidad, me fui a Buenos Aires, a lo loco. A lo loco quiere decir que me fui a Buenos Aires, a lo loco. Y con un billete de ida, tenía una vuelta planeada, pero un poco abierta. Y bueno, estuve en Buenos Aires y fantástico. Y estando allí decidí que iba a hacer un viaje al norte de Argentina. Yo estaba en una ONG en la universidad, entonces iba a ir a Jujuy. Pero bueno, antes quería visitar Tucumán, Salta. Entonces fui haciendo sola, yo tenía 23 años, fui haciendo sola ese viaje. Entonces lo que decías tú, Lola, ¿no? Pues por un lado, o sea, yo he ido varias veces a Latinoamérica y este impacto hay que gestionarlo, ¿no? Porque también depende de cómo vayas, ¿no? Yo siempre intento de alguna manera confundirme en los lugares a los que voy. Es decir, pues bueno, las veces que he ido, por suerte, o muchas veces que he viajado, no voy a hoteles, voy a casa de amigos. O sea, intento hacer su vida, ¿no? Luego también, bueno, pues he estado becada en Perú. Entonces, si vas con una mentalidad de... Claro, a mí me decían muchas veces mis amigos, es que vienes con mentalidad europea. Soy europea, ¿no? Pero también, o sea, con una mentalidad quizá de, no sé, de superioridad o de qué me voy a encontrar aquí, ¿no? Cuando tú te encuentras, pues también te encuentras, o sea, los burgueses argentinos o, por ejemplo, eso se ve mucho, muchísimo en Perú, ¿no? En Perú se ve, pues que hay una burguesía, ¿no? Que, pues que contrata y tiene internos, internas, que suelen ser de piel siempre un poco más oscura, ¿no? O sea, como que esas desigualdades que tú percibes como europea, o sea, ellos también las viven allí. No sé si habéis visto la película Roma, por ejemplo, ¿no? O sea, las viven allí y también para ellos, también es un choque, ¿no? Porque existen, quizá, claro, multiplicadas. A mí me pasó algo y es que, bueno, pues el viaje... O sea, a mí hay algo que me encanta que es viajar sin leer las guías de viajes ni las... O sea, sin saber a dónde voy, sin saber nada del lugar, ¿no? Sino que las leo a posteriori. Entonces yo, pues, de Jujuy mis amigos me decían, tienes que cruzar Bolivia, estás aquí al lado, ¿no? Bueno, pues cogí mi mochila y sola crucé Bolivia. Fue durísimo. O sea, yo fui a Potosí, por ejemplo, entré en las minas y sobre todo lo de los niños, ¿no? Lo de los niños, porque eso quizá en nuestro país sí hay desigualdades, pero no, claro, no es la situación. Además, os estoy hablando de hace... del 96, hace ya muchísimos años, ¿no? Entonces yo recuerdo estar en la Paz, o sea, yo nunca me he limpiado los zapatos tanto como ahí, ¿no? Porque yo no sabía qué hacer para hablar con esos chiquillos, para... Entonces, claro, se acercaban y yo tampoco quería ni darles dinero, sino que quería, no sé, no sé, al final me decían, te limpio los zapatos. Y yo, pues sí, ¿no? Entonces estaba rodeada todo el tiempo de niños y niñas, ¿no? Que estaban con mis zapatos, yo les daba la comida, hablaba con ellos y sí, es una... o sea, es una... a veces una contradicción de decir, ¿qué hago aquí, no? De espectadora, ¿no? De esto. Y bueno, yo estaba en una ONG universitaria colaborando, que luego, claro, es otra historia, ¿no? O sea, que hace un europeo ayudando, entre comillas, ¿no? Cooperando, eso de la cooperación, cuando estás allí te das cuenta que, bueno, que es difícil, es todo muy difícil, ¿no? Entonces ese viaje sí que para mí fue, sí fue un viaje iniciático porque yo estuve un mes, fui de Bolivia, crucé Bolivia, crucé Perú hasta Machu Picchu. Entonces fue de impactos, ¿no? De una belleza extrema y sagrada cuando llegas, lo que habéis contado, las pirámides, cuando llegas a Machu Picchu, bueno, pues ahí hay una energía, ¿no? Y hay algo, el valle sagrado de los incas, pero también entrar en una realidad, pues eso, durísima, donde, bueno, no dejas de ser una extraña, eres una extranjera, ¿no? O sea, por mucho que, bueno, yo soy morenita, allí iba con mis, o sea, pasaba perfectamente por, pero no importa, ¿no? Porque eres extranjera, ¿no? Entonces, sí, eso es, o sea, es difícil, ¿no? Cuando vienes de lugares, pues eso, ¿no? Políticamente, económicamente están distintos, ¿no? O sea, yo he vivido huelgas en Buenos Aires, aquí son una broma, o sea, quiero decir, allí hay huelgas generales, cuando yo estuve, era una día sí, día no, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Las situaciones políticas, situaciones sociales, eso en contraste con esa cosa tuya de descubrir, ¿no? Descubrir belleza, descubrirte a ti, yo, por ejemplo, ahí me descubrí a mí mi valentía, ¿no? O sea, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Entonces, sí, lo de viajar es interesante, sí, sí. Quiero, por supuesto que yo hablo desde esta posición que tengo y que no he elegido, pero es la que hay y es la que intento gestionar, mal que bien o bien que mal. Entonces, pero a mí una, si hay otra cosa de la que yo me quedo de Egipto y que me quedo como probablemente el mejor regalo, mucho mejor que Comombo, que fue, sí, muy místico el asunto y tal, pero bueno, ya está, ¿no? Bueno, fue precisamente la experiencia, una experiencia que iba más allá, porque en contraste con esa cosa mística, con ese pasado lleno de imaginación, al llegar al Cairo, con todas sus calles llenas de polvo, de yo no sé cuántos dedos de polvo hay ahí, contratamos a un, contratamos una furgoneta que normalmente hace ruta, tipo autobús, en una furgoneta, la típica furgoneta Volkswagen de los hippies, bueno, pues eso, y tenía el asiento de en medio, lo tenía cortado para que la gente pudiera entrar al asiento de atrás del todo, ¿vale? Bueno, pues contratamos en medio de la calle esa furgoneta y cómo sería la experiencia que fue contratar durante los días que estuvimos en el Cairo, bueno, pues así en medio de la calle la furgoneta, que me acuerdo perfectamente del nombre del conductor de Abueli, porque su generosidad fue algo que yo no he vuelto a ver, no solo no he vuelto a ver en un viaje, no lo he vuelto a ver, no lo veo en mi ciudad, no lo veo allá donde he ido en ningún caso. El último día nos llevó a todas las partes que queríamos, nos llevó a los sitios donde él comía, bueno, fue maravilloso, pero el último día nos llevó hasta su casa, nos presentó a su familia, engancharon para que a esa hora tuviéramos luz, engancharon la luz de la calle, hicieron pastas, yo estaba flipando y recuerdo a su hija que le regalé lo que llevaba porque no llevaba nada, me llevaba una pinza del pelo rosa fosforita y se la regalé y yo me sentía imbécil regalándole eso, os lo juro que era como, pero qué mierda te estoy regalando y ella estaba feliz con su esto y no era, además es que no era una felicidad impostada, es que estaba feliz con la pinza fosforita y yo, eso es algo que he hecho de menos porque aquí en España no hacemos eso, no recibimos al visitante ni al turista, de hecho yo no hago más que quejarme de que ahora en Madrid hay muchos turistas y me molestan, ya lo digo, me molestan como ciudadana de barrio que soy, pero me molestan. Pero es normal porque con el turista no hay diálogo, yo creo que eso es la pena de haber perdido el viaje, lo que era viajar, es que tanto quien viajaba como quien recibía al viajero o a la viajera recibía también otras cosas, había un diálogo, un vínculo a través de una pinza fucsia, ahí hay un vínculo, hay un intercambio, hay un contacto, hay un aprendizaje mutuo, sabes a lo que me refiero, eso se ha perdido, con el turista no hay diálogo posible y cuando nosotras vamos de turistas, que yo voy siempre de turista, es que de hecho lo que intentas es como no hablar, digamos, con los oriundos del lugar porque no te vas a poder, es decir, la conversación que va a haber simplemente va a ser donde se llega aquí o el hotel allá, es decir, que tampoco estamos buscando realmente entrar en diálogo con cómo se vive aquí, qué hacéis aquí, cómo es vivir. Parece que la búsqueda es rellenar un álbum de cromos, ¿no? Exactamente, la búsqueda y eso si yo por ejemplo, bueno, en París estuve un tiempo viviendo y luego he ido regresando y a mí me hace mucha gracia porque es que hay calles de París por las que va, como todos los turistas van por esa calle, miras la calle paralela que te lleva al mismo lugar, no hay nadie. ¿Y por qué va por esa calle? Porque es, ¿no? Quien es a la guía te está diciendo, ve por esa calle. Eso es, y somos así, o sea, seguimos ese tipo de, como tú dices, de ir rellenando los cromitos, las estampas y eso sí que creo que es peligroso porque incluso no nos importa el lugar al que vamos, nos da igual. Queremos solamente sacar la foto y mostrarla y eso tiene que ver también para mí con la falta de empatía absoluta un poco del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Viajar es justo lo contrario, es un gesto compasivo en el sentido que te entregas al otro, el otro se entrega a ti o no, aunque no compartas la lengua, pero algo pasa que ahí sí, ¿no? Hay una relación. He dicho antes, no me quiero extender mucho porque ya se nos está alargando la primera parte, pero que decía antes que yo no había vivido una experiencia así mística, pero ahora ya empiezo a recordar. Y no es una experiencia, no es sobrenatural, ni es estendal, ni nada parecido, pero sí que, bueno, con Carlos, con mi pareja, hemos ido recorriendo Europa para hacer el libro de fotografía que ha publicado, ¿no? Brutalismus. Y, bueno, esto no es promo tampoco del libro, ¿vale? Entonces, fuimos a Croacia y estuvimos en Kupari, que es un pueblo al que va mucho turista precisamente porque, bueno, pues ahí hubo un episodio de la guerra bastante importante y lo impresionante de Kupari es que tenía unos hoteles de cinco estrellas en línea de playa descomunales que ahora están totalmente derruidos y abandonados y que sirven para los turistas para eso, para hacer fotos de estas de decadencia, ¿no? Y ahí sí que sentí la desolación de decir, pero lo que hablamos, pero ¿qué es esto, no? De venir a hacer la foto aquí, donde ha habido muerte y ha habido un horror, ¿no? Y solamente quiero compartir una imagen que la tengo grabada, que es la de esos hoteles descomunales y vacíos. La playa absolutamente decadente, pero con turistas y los cangrejitos cruzando. Bueno, esa es la imagen que tengo y que eso, que no me gustan las personas y que cada vez me gustan más los cangrejos. Solamente quería compartir esto. Pues yo creo que nos podemos quedar con las contradicciones del viaje, los aprendizajes a los que nos lleva, que es amar más los cangrejos y detestar más a las personas, incluidas a nosotras mismas. Nos detestamos, pese a que nos resulta un poco difícil distanciarnos. Pero es que parecían mucho más conscientes del lugar en el que estábamos. Esa es la sensación que me dio. Además, el espacio se vació. Justo yo pensaba que, ¿no? Decíamos antes como que lo que probablemente hacemos cuando somos turistas, que es la mayor parte del tiempo, es vaciar los espacios del significado, de los estratos, de las texturas, de las historias. No solamente la historia, porque esa tampoco interesa demasiado, de las historias que hay en esos lugares, ¿no? Y, bueno, quizá como pequeño gesto revolucionario, qué sé yo, pues cuando vayamos a un lugar, intentar hablar con las personas aunque no conozcas la lengua. A mí eso, por ejemplo, no sé, me gusta mucho hacerlo cuando conozco a alguna persona que vive o que me la cruzo en Barcelona y, bueno, que viene de otro lugar, ¿no? Como preguntar, pero más allá de qué tal, cómo estás, sino preguntar con todo el respeto y la humildad. O sea, no sé, ¿cómo estuve de aquí? ¿Cómo te hemos tratado de aquí? A mí cada vez me preocupa más eso cuando me cruzo con alguien que ha venido de otro lugar porque necesitaba llegar. Yo le pregunto, ¿cómo te hemos tratado de aquí? Te hemos tratado muy mal. Y ahí empiezan a salir también, bueno, es el viaje vital, quizá no tanto, pero empiezan a salir como unas cosas que, bueno, que si te das cuenta que con los turistas no hablamos, pero con las personas que vienen aquí porque necesitan vivir aquí tampoco hablamos mucho. Así que, qué sé yo, sigamos viajando, aunque sea un poquito abriendo grietas, ¿no? Para que realmente el viaje suceda. Y creo que ahora seguiremos viajando en la siguiente sección juntas. Bueno, pues ya la habéis oído un poquito, pero yo os voy a contar un poco más de ella. María García Zambrano nació en ELDA en el 73, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla con estudios de doctorado en Letras Modernas en la Universidad de París de Iberot. Actualmente es profesora de literatura en Madrid, donde también vive. Imparte talleres y seminarios de poesía, bueno, perdón, seminarios de poesía escrito por mujeres en distintas instituciones. Forma parte de la Asociación de Mujeres Poetas Genealogías. Tiene cuatro libros de poesía publicados, si no me confundo, El sentido de este viaje, Menos miedo, que además fue premio Carmen Conde de poesía, publicado por la editorial Torremozas. También fue finalista del premio Ausías Marx, al mejor poemario 2012. La hija, que es uno de los poemarios del que vamos a hablar hoy con ella, fue publicado en España con el Sastre Apolliner. En 2015, y Diarios de la Alegría, su último libro publicado en España por Sabina Editorial en 2017. Sus versos aparecen en revistas como Turia, Nayagua o El Cultural, y ha sido traducida al portugués y al rumano. Bienvenida de nuevo, María. Bien halladas, ¿no? ¿Cómo se dice? Gracias. Sí, eso, exactamente así. Yo tengo tres preguntitas para ti, nada más. Pero tres preguntitas de las que me valgo, bueno, de nuestras amigas, las poetas, las poetisas, porque ellas, bueno, pues porque ellas son nuestros grandes referentes y yo sé que es una de las cosas que nos une aquí a mí, una de tantas. Dice Emily Dickinson que si se quiere viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Nos has comentado de ese primer viaje a Argentina, pero sabemos que hace muy poco también has vuelto a viajar a Argentina, de la mano precisamente de uno de tus libros que se ha reeditado, me refiero a La Hija, lo ha reeditado la editorial Avicinia. Cuéntanos cómo ha sido ese viaje, esa vuelta a Argentina y qué ha supuesto para ti que se reedite La Hija. Pues, bueno, muchas gracias por esta entrevista y gracias también por hablar de La Hija, que es un libro muy especial para mí, aunque no es el último. Bueno, yo con Argentina tengo una vinculación muy especial, como os decía, y una vinculación literaria. O sea, yo, como nos pasó a muchas, pues leí un texto de Alejandra Pizarni cuando tenía 19 años, en un taller literario que llevaba Ángel Leiva, un argentino en Sevilla, y me quedé pues fascinada. Y luego, pues hemos leído a Cortázar, hemos leído a Rayuela, hemos leído a Rayuela y hemos querido todas vivir un poco en Buenos Aires y en París. Yo, por lo menos, es lo que quería, ¿no? Entonces, claro, yo fui a Buenos Aires y viví allí unos meses hace mucho. Luego volví y para mí es como un paraíso, ¿no? Como, no sé si un paraíso perdido, un paraíso que siempre encuentro y a mí no me gusta viajar como turista, lo que decíais antes, ¿no? O sea, no me gusta ir a los lugares a ver monumentos o sino que me gusta, pues, a conocer gente. Yo soy un poco lo contrario de lo que decíais. Yo me encanta hablar con los vecinos del bloque donde me quedo, con el cerrajero. Me pasó en Buenos Aires, además. Entonces, yo tenía la idea de volver, quería volver, pero yo decía, bueno, pero volver. Y se dio algo muy místico que, bueno, yo colaboré con estos editores de Avicinia, con Freddy, con Stephanie, en la revista digital que tienen. Y vi que tenían una editorial. Entonces, hablando con ellos, les dije, mira, yo tengo un libro que, bueno, ya, bueno, aunque los derechos los sigue teniendo el sastre para España, pero si queréis, o sea, pero así, ¿no? Yo, o sea, os lo cedo, me encantaría que, no sé, que si lo consideráis que lo publicaseis. Porque sí que este libro, o sea, no lo digo yo, lo dicen sobre todo las lectoras, ¿no? Bueno, pues se ha hecho bien a mucha gente, ¿no? Es un libro que tiene un tema muy concreto y hay muchas mujeres, muchas madres que se han visto, ¿no? Interpeladas, que se han visto ahí reflejadas, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que, o sea, que ha pasado el tiempo, yo me sigo reconociendo en él. Entonces, cuando Freddy, bueno, me dice, bueno, va a pasar un comité seleccionador, porque como una cosa muy seria que a mí no me había pasado nunca, me hicieron además un informe de lectura. Sí, 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 te lo editamos. Yo nunca pensé que iba a ser una edición, bueno, tú la tienes, Nares, una edición tan preciosa. Bueno, tengo que decir que esa portada, estas conexiones, ¿no? Que a mí me gusta hacer con Latinoamérica, esa portada es un útero de flores de una artista brasilera que se llama Catarina Suleiman, que hace unas cosas, es una feminista que hace unas cosas maravillosas, y que yo encontré en Instagram y le dije, mira, este es el libro, te lo envío. Esto, si tú crees que este es uno de tus úteros, puede estar en la portada, fantástico. Luego, las palabras primeras son de Yvonne Bordelois, Yvonne Bordelois tiene ya 80 y muchos años, yo la conocí cuando fui, porque yo iba a hacer la tesis de Alejandra Pizarnik, fue amiga de Alejandra Pizarnik, es la que ha editado todas sus cartas, y que después de tantos años, ¿no? Bueno, pues me haya querido escribir estas palabras, haya querido estar en la presentación, y el libro termina con palabras de Sergio, psicoanalista allí en Buenos Aires, que me presentar a un psicoanalista es medio raro, ¿no? Porque, claro, aquí es exótico en algún momento, ¿no? Pero allí era como, un psicoanalista te va a presentar un libro, y bueno, y Sergio, que también lo conocí en el 96, seguimos la amistad, y lo que pasó en Buenos Aires en esos nueve días, pues fue mágico, fue mágico porque fue reencuentro con amigos de entonces, luego conocer a poetas que yo leía, ¿no? Yo, o sea, con los seminarios que hago en la Fundación José Hierro de Poesía Latinoamericana, pues he leído a poetas, sobre todo a mujeres, ¿no? Argentinas, sí. Entonces, ese reencuentro, ¿cómo me recibieron? Bueno, no sabéis, en los lugares muchas veces donde la precariedad es más evidente, el abrazo es más fuerte, el abrazo es más fuerte. O sea, yo llevo un momento, o sea, cuando yo dije, voy a Buenos Aires, que tenía cuatro casas, te quedas en la mía, te quedas en mi sofá, en la mía te quedas si me haces migas con chorizo, o sea, una cosa de... Entonces, los lugares eso, o sea, ellos... Bueno, mañana, de hecho, viene una amiga mía de Buenos Aires aquí a quedarse a casa, ¿no? Me dijo, búscame un hotelito, digo, ¿qué hotelito te voy a buscar? Entonces, pasan estas cosas. Yo llegué y tuve dos presentaciones del libro, un recital que, de hecho, Verónica Pérez Arango, que es una poeta fantástica publicada por Lilliputienses, hizo un recital que se llamaba Nuevas Amigas. Entonces, ahí reunió a poetas argentinas, pues bueno, de nuestra edad, un poco más jóvenes que yo, y fue una cosa preciosísima. Luego me hicieron entrevistas porque, bueno, pues escucharon el tema del libro. Allí hay un movimiento ahora feminista muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿sabéis, no? Con todo el movimiento, bueno, pues por el aborto legal que han conseguido. Entonces, ahí, pues eso, tuvo una recepción que ellos no podían imaginar. Así que, bueno, pues para mí sueño. Porque todos los libros ahora los quiero publicar allí. No sé si antes que aquí, pero me hacen más caso. Como, qué gustito da que hagan más caso. Me voy a valer de algo que nos recuerda Ann Carson en una cita que dice La única regla del viaje es no volver como has partido, vuelve diferente. En tus poemas, leyendo La Hija, además, es que tengo por aquí incluso, ahora te enseñaré. A mí me parece que hay mucho de transmutación alquímica. Hay un convertir lo pesado y oscuro de la realidad en algo que refulja y que aporte brillo. Es así tú como te planteas la escritura. Es que tengo un libro de alquimia aquí porque me iba leyendo La Hija e iba buscando imágenes. Tuve que era como tengo que coger el libro de alquimia aquí al lado, ¿no? Sí. A ver, eso me viene a mí por el budismo. O sea, mi gran viaje vital es mi conversión al budismo. Este año hace 20 años es un budismo japonés, ¿no? Con Lola he hablado alguna vez. Entonces ese es mi gran viaje vital, ¿no? De ser atea, agnóstica y descreída, a entrar de lleno en una religión, en una práctica diaria, en una organización. Entonces ahí, claro, hay conceptos que los estudiamos y uno es transformar el veneno en medicina. Entonces, ese siempre es mi, o sea, como un leitmotiv en mi vida, ¿no? Transformar el veneno en medicina. Bueno, yo rezo todos los días y rezo una parte del Sutra del Loto que está escrito en sánscrito y al final el Buda le dice, o sea, ¿cómo puedo hacer para llevar a otras personas a la iluminación? Es decir, ¿cómo puedo hacer para transformar el corazón de otras personas, no? Entonces esa transformación está en mi vida, ¿no? Todo lo que hacemos es causal, todo te transforma, y la palabra es transformadora a tope, ¿no? O sea, yo quería con la hija de alguna manera dejar constancia de lo que habíamos vivido, mucho tiempo de hospital, de dolor, pero siempre terminando en lo alto, ¿no? O sea, terminando como termina el libro, ¿no? Todo lo que pase no he vencido, porque también esa es mi enseñanza en el budismo, ¿no? O sea, mi hija va a cumplir 10 años y, bueno, pues ella tiene una enfermedad muy grave, pero pase lo que pase no he vencido, ¿no? O sea, cómo transformar todo esto en alegría, cómo transformarlo en fortaleza y cómo transformarlo en, y también en gratitud, ¿no? Porque, bueno, pues mi hija ahora está aquí a mi lado, está viva, y eso, entonces eso me viene del budismo que casa muy bien con la escritura. De hecho, el budismo que practico dice que la voz hace la tarea del Buda. O sea, no hacemos silencio, sino que hacemos un recitativo, ¿no? Entonces, la voz, la palabra, la palabra sana, el diálogo, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente, esa alquimia pura, que bien, bueno, ojalá lo sea, ¿no? Sí, a mí me parece además que hay cierta corriente, en el caso de las mujeres que escriben, que precisamente utilizan mucho de su experiencia o utilizamos mucho de nuestra experiencia personal de aquello que está tan cerca de la herida para otra cosa, para trascendernos, ¿no? Para superarlo de alguna manera. Y lo veo mucho, además, en primeros poemarios de poetas jóvenes. Y eso, de repente, cuando encuentras un poemario así de poetas jóvenes que están utilizando ese poder que tienen, de repente, yo siento como que hay una energía que se suma a la de tantas antes. Hablabas de la alegría, y precisamente mi tercera pregunta va un poco por ahí, porque yo me alegro de tu insistencia en la alegría, y mi alegría se aferra a la tuya casi como a un salvavidas, ¿no? Dice Lapisarnik, solo tú haces de mi memoria una viajera fascinada, un fuego incesante. Es para ti la alegría ese fuego, o cómo y con qué lo alimentas, porque una cosa es que tengamos ese ánimo de llegar a algún otro lugar, y otra cosa es cómo aprendemos a alimentar el fuego que nos acompañará en el tránsito, ¿no? Mira, bueno, si sabéis algo de budismo, hay una figura que son los bodhisapas de la tierra, ¿no? Los bodhisapas de la tierra son, bueno, pues seres que eligen vivir en el mundo sahaja, en el mundo contaminado, para salvar o para ayudar a los demás seres humanos. Y ellos irrumpen de la tierra bailando. O sea, lo hacen bailando, ¿no? Entonces, o sea, para mí la alegría es una militancia. Claro, yo vengo del estudio de este budismo japonés, que a veces alegría, felicidad, o sea, aquí cuando se traduce, se queda muchas veces en palabras, o sea, se traduce a palabras muy manoseadas, muy vacías, ¿no? Felicidad, alegría. Claro, luego cuando tú ves esos ideogramas, ¿no? Cuando tú ves, ¿no? Como en otra cultura, ¿no? En otra lengua, ¿no? Pues ves que la alegría no es esta cosa superficial, ¿no? O sea, yo lo cuento un poco en el diario de la alegría, y al principio hago como una introducción, ¿no? O sea, no es esta cosa de happy, no sé, inconsciente, o... No, no, es una actitud y es una cosa profunda que viene, como digo otra vez, del agradecimiento por la vida. O sea, estar vivo ya es motivo de alegría, ¿no? Hay un texto precioso en el budismo este de Nichiren, que se llama Felicidad en este mundo, y que dice, sufra lo que tenga que sufrir y goce lo que tenga que gozar, pero continúe, ¿no? O sea, y habla de, pues eso, ¿no? De esa alegría profundísima, ¿no? De la alegría de las alegrías que nace, que pueden hacer porque tenemos casos y ejemplos, ¿no? Que te pueden hacer, pues, cuando leemos en busca del sentido, ¿no? De este, del superviviente de Auschwitz, de Fran, bueno, siempre olvido el nombre. Es decir, tú puedes sentir esa alegría, estés en la circunstancia en la que estés, ¿no? Porque todo son circunstancias. Claro, yo ahí, bueno, pues, tengo la suerte, creo, yo para mí es una suerte haberlo encontrado, que creo en las reencarnaciones, ¿no? Creo que, bueno, pues, que es mejor vivir en esta vida bien para la que va a venir, ¿no? O sea, como, bueno, agradecerla y tener una actitud, tampoco me gusta lo de positiva, porque no se trata ni de positivo ni de negativo, se trata de una actitud, o sea, de realidad, ¿no? O sea, al final, pues, nacemos, envejecemos, enfermamos, morimos, y eso no nos lo quita nadie, ¿no? Entonces, a veces nos preocupamos demasiado cuando hay que ocuparse, ¿no? Que preocuparse, ¿no? Sufrimos mucho. A ver, yo sufro, y el próximo libro, claro, se va a llamar Esta ira, que además empieza con, y se va a llamar justo por Adrián Rich, ¿no? Que dice, esta ira irreal y sin embargo hay que soportarla, ¿no? O sea, que, bueno, la ira no va en contra de los demás. El infierno son los otros, que decía también, no sé quién. Pero, bueno, quiero decir que hay partes de sufrimiento y partes de ira, ¿no? Todos los estados por los que transita el ser. Pero hay que aspirar, yo creo que, a estar bien convencidamente, ¿no? O sea, aunque, o sea, a estar tranquilo, ¿no? O sea, estar y a confiar. Me gusta mucho el título del libro de Olvido García Valdés, ¿no? Confía en la gracia. También eso sería para mí otro leitmotiv, ¿no? Bueno, no sé si las chicas quieren preguntarte algo. Adri, Lola, ¿no? Pues, en ese caso, si las chicas no te quieren preguntar nada ahora mismo, lo podrán hacer después si quieren. ¿Nos recibas un poema? Vale, pues mira, para contradecirme voy a recitar un poema que se llama La tristeza. Vale. Porque sí, soy géminis y me gusta ir de un lado para otro. La tristeza. Todas las madres que soy debíamos hablar, aproximar posturas, organizar un plan de acción para que no se desparramen leche, lágrimas, suero, medicamentos. La madre bandada de pájaros que espera la primavera para regresar a su nido, sentada en la única silla que no está rota. La madre jeringa de leche para un gorrión se posa en la ventana. La madre en carne viva, sin ninguna medicina que la cure. La madre esperanza que ata sus dedos al viento y anhela la mueca que suture de una vez la herida. Todas las madres reunidas alrededor de un cuerpo que redime con sus escasos centímetros, resolvemos ilvanar con un hilo esta tristeza, la desesperación de no ver a la hija. Solo un cuerpo que se desborda, inunda los ojos, la boca, el corazón. Anacrónicas de modé Anacrónicas de modé Anacrónicas de modé Anacrónicas de modé Bueno, aquí estamos con Anacrónicas de modé. He traído tres cositas que, bueno, muy distintas entre sí, pero que creo que de alguna manera también hablan del viaje. En primer lugar, traigo un poemario que ya tiene tres años, dos y medio, pero que he descubierto hace muy poco. es Viral de Martín Bezanilla. Bueno, con Martín me pasa una cosa, y es que, bueno, me pasa una cosa, no me pasa nada con Martín, pero es un poeta que conocí de casualidad hace muchos años, creo que ya va a ser también diez años, que lo conocí en una presentación que hice en Santander. Él es un poeta cántabro y cuando fui a Santander en esa ocasión, pues le conocí a él y conocí su poemario Cine. Bueno, todo el mundo allí en Santander me hablaba súper bien, ¿no?, de Martín, que era un poeta maravilloso y lo es realmente, ¿no? Cine me parece uno de los poemarios más interesantes de los últimos años de poetas jóvenes. Y lo que pasa con Martín es que no se prodiga en redes. O sea, es un poeta que no tiene presencia en redes y que es una rara avis, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, que parece que todos queremos estar muy presentes o parece que si no estás en redes no existes. Y dije, jolín, ¿qué habrá sido de Martín? Martín Bezanilla. ¿Habrá publicado algo en estos últimos años, tal? Y, bueno, pues eso, ¿no? Vi que había publicado Viral en el año 2019 y, bueno, pues fui corriendo a hacerme con él. Y me parece un poemario muy curioso porque me parece un poco profético. O sea, Viral habla del fenómeno viral, ¿no?, de esta presencia en redes también, de la exposición, pero, claro, utiliza términos que hemos estado muy en contacto con ellos en estos últimos años por la pandemia, pero, claro, el libro es del 2019 y me hace muchísimas gracias el carácter un poco profético que Martín Bezanilla no se propuso, pero que ahí está. Y, bueno, también fue premio de poesía Ciudad de Ronda y os voy a leer un poema, ¿vale?, de Viral. De hecho, voy a leer Viral el poema que da nombre al poemario. Existimos por contagio. No hay receta de la abuela que nos sane, alquimia que transforme esta alegría. Terminales de luz, la oscuridad es carecer de todo síntoma. Caminamos inmunes al dolor de las calles cortadas y caminos que se paran. Sin cuarentena, no late cerca el corazón. Por muy enferma que su música titile, susurramos nuestra oreja sobre el pecho para ver cómo en el cielo nos mutan sus latidos. Nos gusta compartir la realidad, donársela editada a los otros. Planetas que solo orbitan si me tocas. No podría girar si no es palpando. Choca mis sucias manos blancas, insistente Big Bang, y hazlo Viral. Existimos por contacto. Bueno, pues de Martín Bezanilla, Viral está en Libros del Aire, que es también una editorial que desconocía y que debe ser también de Cantabria. Otra recomendación que traigo, esta es narrativa, es No hay tierra donde enterrarme, de María Bonete Escoto, y la publicó Piscaya. Este, bueno, lo compré en un viaje en las vacaciones del año pasado, también en Cantabria. No sé qué me pasa hoy con Cantabria. También en Santander, en la vorágine. Es una novelita muy breve, es prácticamente un relato, y trata de unas niñas en un internado en el que suceden cosas como muy extrañas, no sabemos si paranormales, si llega a ser paranormal o no. Y ese ambiente de encierro tan claustrofóbico es increíble cómo lo consigue transmitir María Bonete. Y además, bueno, a todo ese ambiente tan oscuro lo rodea un ambiente también de humedad, de densidad horrible, ¿no? Todo lo que está fuera del internado parece que es incluso peor que lo que hay dentro, que dentro es horrible también. Una lectura también muy ligerita para las vacaciones, muy recomendable. Y voy a tener en cuenta también esta editorial Episcaya, que publica narrativa muy guay. Y la tercera recomendación que os traigo es también un relato de un viaje. Es Amo a Dick, de Chris Krauss, que no me canso nunca de recomendarlo. La obra se publicó originalmente en el 97. La edición que tengo aquí es de Alfa de Cai, que la sacaron aquí en España en el 2013. Y bueno, pues es entre la ficción y la realidad, entre la novela epistolar, el ensayo teórico del arte, es increíble. Esa es la novela en la que está basada la serie Ail of Dick. Sí. Amo la serie. Y no sabía que estaba basada en una novela. A mí la serie me encantó también y además me encanta la serie porque hacen también lo que quieren, porque el libro yo creo que es inadaptable, porque son todo, es el delirio de Chris Krauss persiguiendo a un teórico del arte al que aquí solo conocemos por Dick. Y bueno, pues ella se obsesiona con él, le escribe cartas que tampoco se llega, a ver si se las llega a enviar realmente o no. El marido de ella, Silvec, también le escribe, o sea, se convierte como en un triángulo amoroso en el que Dick está al margen realmente, es el centro de todo, pero está totalmente al margen, es increíble. Y claro, o sea, es un diario también delirante de la propia Chris Krauss que es un artista de performance también increíble y todas las referencias que tiene el libro de arte, de performance, de poesía también, es abrumador y es que no me canso de abrirlo y volver a leerlo porque me fascina. Pues yo ese me le apunto muy fuerte y de verdad que si os interesa mínimamente lo que está diciendo Adri, también os recomiendo la serie. La serie es genial. Que es maravillosa y no tiene un plano feo. Sí, es muy guay, es muy bonita, es muy estética. Y luego, bueno, no sé, es genial. Es que la serie me daba miedo porque me gustó tanto el libro que la serie me daba un poco de miedo, pero qué va, es increíble también, sobre todo por eso, o sea, es que coge muy bien el espíritu de Chris Krauss, ese espíritu también de la performance, fans de la liberación sexual, ese feminismo también, lleno de contradicciones también porque ella es todo el rato contradicción y a mí eso me encanta, ¿no? No tener el carnet de feminista perfecta me alivia bastante. Pues eso son mis tres recomendaciones. A mí me hace gracia porque me da siempre la sensación de que quien se ha inventado el carnet de feminista perfecta era un hombre. Os lo juro, porque es que es como todo lo contrario. Lola, ¿tú qué traes? Pues yo traigo un libro que salió en 2020, aunque en realidad es un libro que lo que hace es unir todos los diarios o mejor dicho, los cuatro primeros diarios que publicó Chantal Mayard. El libro se llama La arena entre los dedos. Salió en 2020, o sea, en un momento en el que estábamos así un poco, la verdad que difícil, ¿no? por la pandemia. Creo que también quizá pasó en parte desapercibido o no tuvo tanta resonancia por ese motivo. También es cierto que me apetecía como hablar de los diarios de Chantal Mayard porque por una parte la conocemos más como poeta y sin embargo a mí me parece que el punto más, o que al menos el que a mí más me interesa por la originalidad, la hibridación de la escritura son precisamente los diarios. Y en La arena entre los dedos se reúnen, pues como os decía, los cuatro primeros diarios que ella publicó o cuadernos, a veces los llama cuadernos, que son Filosofía de los Días Críticos, Diarios Indios, Usos y Bélgica. Dos de ellos además tienen una clara referencia al viaje, Diarios Indios y Bélgica, aunque todos ellos acaban siendo un viaje y por eso también escogí, ¿no? este libro, este libro de libros. Acaban siendo un viaje por la mente y a mí la verdad que también me ha permitido viajar o intentar aprender a viajar por mi propia mente o por mi vida de una manera un tanto distinta. Antes hablabas tú, María, como para ti el budismo también te ha ayudado a quizás ser más consciente de cómo las emociones también transitan, nos transitan y ninguna de ellas se va a mantener por demasiado tiempo. A veces nos da la sensación que sí se mantienen, pero no es así. Y el budismo también está muy presente de una manera muy particular, ya sabéis que Santalmayar estuvo viviendo en India un tiempo, de hecho viajó en diversas ocasiones y a partir de ahí ella toma para su propia escritura algunos referentes del pensamiento hindú, del pensamiento oriental. Y el budismo de algún modo está especialmente quizá por ejemplo en el diario Usos que es el tercero, es un diario de duelo. Y diarios indios y Bélgico como os decía son diarios propiamente de viaje aunque ella remarca muy bien que no tiene que ver con un viaje o que lo importante ahí no es viajar al lugar sino como a través del movimiento físico ella consigue viajar a través de no a través de su mente sino para conocer su mente. Al final en los diarios Santalmayar lo que hace es desplegar una observación ella lo llama la figura del observador y hay todo un método de observación para separarnos de lo que pensamos de lo que sentimos y darnos cuenta de como al final no hay nada el sujeto ahí el yo es un invento que nuestra propia mente produce y nos hace caer en esa sensación pero que al final lo único que hay no son como chispazos que son esas las pensamientos las emociones y como se van transformando van transitando bueno lo explico de una manera aparentemente sencilla pero pero realmente hay hay todo un viaje mucho más potente de lo que yo estoy diciendo ahora así que os recomiendo que lo podáis no sé leer ojear también os podéis leer alguno de estos diarios a ver qué os parece yo quería compartir un fragmento de Bélgica porque además no sabía que nos ibas a contar esta este viaje de tu infancia en Ares pero creo que que tiene que ver muchísimo también con Bélgica porque además Chantal Mayer estuvo mucho tiempo en diversos momentos de su infancia en internados y cuando escribió Bélgica bueno también recuperó todas esas experiencias en internados la ausencia de casa las múltiples casas y por tanto ninguna y en Bélgica había una voluntad de viajar a la infancia pero no tanto a la infancia en cuanto recuerdo sino al estado emocional o al estado sentimental de la infancia que ella llama el gozo entonces en las primeras páginas de Bélgica dice lo siguiente a menudo ocurre que veamos la infancia como un paraíso perdido nos volvemos hacia ella con nostalgia y regresamos a los lugares donde transcurrió en busca de no se sabe muy bien qué cuando entreví aquel charquito de agua supe que aquella nostalgia no se refería a la infancia ni a ningún momento de ella en particular sino que era la de un gozo profundo ajeno a la conciencia temporal no sabría hasta mucho después que aquel estado de gozo era el de la propia vida que venía dado con ella y que si lo perdemos cosa que suele ocurrir con aquello que llamamos edad de razón es por efecto de la reflexión palabra esta que ha de tomarse tanto en su sentido literal como en el más cotidiano la reflexión en efecto es un primer doblez es pensamiento que nos dice y al hacerlo nos flexiona nos divide y enfrenta cuando el niño empieza a hablar de sí en tercera persona aún está a salvo aquel personajillo del que habla le incumbe sólo relativamente pero en cuanto dice yo entonces el pliegue se efectúa y con ello la separación decir yo es enajenarse lo ajeno es evidentemente nuestro personaje aquel que nos representa apenas pronunciado el pronombre yo lo hace ya cargado del veneno por cuyo efecto dejamos de sernos y empezamos a sabernos es lo que las mitologías atribuyen a la sierpe cuando el niño dice yo se ha enajenado en su reflejo en su doble y aquel ser primero que no se sabía siendo ha quedado asombrado reducido a una sombra y el gozo junto con todo lo que ocupaba esa plenitud es relegado al lugar del olvido del misterio lo que ya no se sabe y no puede saberse porque ahí aún no había palabra y es lo que van a buscar los místicos y los poetas los primeros hablan de paraísos los segundos de la infancia Homero le dio el nombre de Ítaca todos tratan de hallarlo pero van en busca con todo lo que son con todos sus pliegues van por el bosque con el saco de huesos a la espalda entrechocándose todas las palabras que aprendieron a lo largo de su vida cómo entrar en el paraíso con una llave de palabras toda significación dará cuenta del abismo es preciso negarse a la conciencia para entrar aquel es el lugar de la inocencia para volver a ella el lugar demanda un sacrificio el sacrificio del mí ese aluvión de repeticiones el cúmulo de pliegues desde el que damos por conocido todo cuanto somos bueno me parecía no sé me apetecía mucho en realidad compartir este viaje al gozo o viaje a la como casi casi a ir destruyendo o ir desaprendiendo de todos los conceptos especialmente la del sujeto e ir a ese a ese gozo a ese asombro prelingüístico cuando no había conciencia no sé si lo conseguiremos algún día pero quizá pueda ser nuestro nuestra mayor aventura nuestro mayor viaje quizá intentar al menos alcanzarlo tocarlo un poquito bueno a mí me flipan me encantan me siguen sorprendiendo y amo las sincronías vitales o sea yo esto es algo como que me da me da me da años de vida o días no sé dependiendo pero bueno esta ha sido una sincronía vital porque por un lado esta semana justo la poeta que tocamos en el obrador de poesía colás es Chantal y he estado aquí al lado tengo todo lo que tengo de ella y entonces era como de qué utilizo que no sé cuántos y claro tiene su momento bruto bueno bruto quiero decir absolutamente descarnado con Medea que a mí me vuelve loca pero bueno al final me he decidido por un por un poema de hilos pero yo no tengo los diarios de Chantal yo solo tengo sus libros bueno algunos no todos pero algunos de sus libros de poesía y me he decidido como ejemplo digamos tomar un poema de hilos y la he emparejado con una con una a ver si la tengo por aquí y os digo quién es ay por favor un momento pues mientras buscas yo aprovecho y comento una cosita de lo que estás diciendo porque si te gustó Medea te recomiendo un montón y la gente que nos esté por aquí escuchando también si leyeron Medea os recomiendo mucho La compasión difícil de hecho Mayar siempre suele escribir como los libros de poemas emparejándolos con los diarios la escritura de los diarios es normalmente anterior y luego reescribe en algunos poemarios algunas partes de los diarios y digamos que un poco el compañero de viaje de Medea sería La compasión difícil es un diario en el que la observación está presente no está recogido en La arena entre los dedos el libro del que os hablé porque porque la observación está presente pero digamos que no es de algún modo el tema central sino que el tema central sería bueno la culpa la culpa también bueno el duelo la pérdida la muerte en este caso la muerte del suicidio de un hijo el suicidio también está muy presente claro y a mí me parece un diario lo volví a leer hace poquito y me pareció no sé sensacional también por cómo toca algunos temas que tienen que ver que están en Medea la madre que mata a sus hijos y cómo habla por ejemplo de la maternidad en La compasión difícil a mí me parece como un modo claro la poesía quizá a veces no permite esa manera tan directa tan concreta tan singular sino que hay algo digamos más universal que también nos toca de otro modo muy particular pero La compasión difícil yo recomiendo muchísimo si os ha gustado Medea porque digamos que el origen está ahí y es un origen muy descarnado y muy valiente porque yo a veces leo y digo Dios mío o sea toda la caña que está metiendo aquí sobre algunos temas que es como no sé yo creo que como tampoco hay tanta gente que lee a los diarios quizá no se la han echado muy encima por eso pero si se leían más creo que la criticarían por todos lados porque tienen esa virtud que te puede gustar más o menos estar más o menos de acuerdo pero indiferente no deja de ninguna manera y para mí esa libertad hablar desde esa libertad ya te digo a mí me da igual ya estar de acuerdo o no pero yo admiro profundamente alguien que habla y escribe desde esa libertad también yo estoy convencida de que ese diario me va a gustar y tengo pendientes no solo ese otros diarios pero sé que ese me lo voy a gozar porque además trata muchos de los temas que a mí me gusta me gusta toquetear cuando escribo la artista con la que he emparejado esta semana a Santal y en concreto a la Santal de Hilos no a la Santal de Medea porque creo que la Santal de Medea necesitaría otro tipo de expresión es una artista alemana que se llama Annie Albers que fue alumna pero después profesora de la Bauhaus y que no le permitieron entrar como ninguna mujer en la parte del vidrio ella quería hacer hacer vidrio pero no les permitían a las mujeres porque eso era muy de señores y entonces terminó en la parte de tejido y de telar y revolucionó todo el arte todo el arte textil y bueno os animo muchísimo a que la busquéis a que veáis lo que lo que hace ella por otro lado ahora cuando hablamos de apropiacionismo bueno pues ella puso en valor el arte textil que se hacía sobre todo en Perú que quizá de toda Latinoamérica son los que tienen más tradición y una tradición más continuada pero también en otras partes de Latinoamérica y se volvió loca con la parte matemática del arte y con precisamente ese tipo de movimientos que generan actividades como el textil o la alfarería etcétera que son movimientos también muy a mí me recuerdan también a prácticas budistas y a este tipo de movimientos repetitivos para alcanzar cierto nivel de no sé como lo diríais vosotras las que las que sabéis más sobre esto cierto nivel de conciencia iluminación pues eso entonces Annie Albers por ahí os la recomiendo por si queréis bichearla pero la sincronía la otra sincronía de la que yo hablaba con respecto a Lola es el tema diarios en este caso los diarios del Sáhara de San Mao San Mao es una es una escritora taiwanesa es sí taiwanesa o fue perdón mejor dicho fue una escritora taiwanesa que se fue de se fue de Taiwán al Sáhara allí conoció a su gran amor José con el que después estuvo viviendo en Canarias escribía unas crónicas para un periódico de Taiwán se hizo tan famosa tan famosa que los de Canarias sabían que se enteraron de que había una escritora taiwanesa casada con un español porque venían hordas de turistas a mirar a buscar el sitio donde había estado viviendo viviendo San Mao junto a junto a José y también en la en la esta bueno en fin diarios de San Mao María recomiendanos algo antes de irte por favor rápidamente he da armas que ha escrito un libro que se llama talismanes para la fuga ahora que hablábamos de la alquimia y de la fuga es una poeta venezolana reconocida el libro está en vaso roto y lo presentamos bueno esto es un poco de lo presentamos el jueves en la fundación José Hierro de Getafe y es una poeta que merece la pena intercala en su libro el poema tan conocido de Olga Orozco el de los talismanes así que bueno con esta cosa mágica que habéis armado aquí que me ha encantado os doy las gracias 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 a ti aquí por supuesto gracias a ti María bueno queridas pues hasta aquí Prosa Escueta nos vemos con el nos vemos siempre digo nos vemos pero nos escuchamos sobre todo en el próximo capítulo con Luz Pichel ahora que tenemos unas invitadas siempre de lujísimo y la palabra que os propongo para el próximo episodio es alquimia que ha estado muy presente en todo el programa y ahí la lleváis un placer estar con vosotras esta tarde un placer escucharnos gracias esto ha sido Prosa Escueta adiós chao 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 Gracias por ver el video.